Jesús y Padre Celestial Gracias Señor te doy porque me permites poder expresar una palabra de oración para darte gracias oh Dios por estos años de victoria que le has dado a la iglesia Señor aquí en Vallega Gracias Señor por los hombres, por las familias que tú les permitiste poder estar aquí ministerando a esta iglesia Gracias por el honor que me das de poderte servir y servirle a esta congregación Hoy puedo Señor decir con seguridad y con certeza oh Dios que hasta aquí tú nos has ayudado Puedo decir Señor que son muchas las victorias que tú nos has dado Señor solo nos quedan palabras de agradecimiento Gracias por cada vida, gracias por cada niño por cada adolescente, por cada joven, por cada anciano, anciana de la iglesia Oh Señor Jesús bendice a tu pueblo Oh Dios eterno, añade cada día a ella los que han de ser salvos Señor gracias porque tú nos has dado la fuerza Gracias Señor por cada directiva, por cada grupo Gracias por cada bautizado, gracias por cada español, oh Dios en tu iglesia Gracias por cada alma que hemos visto arrepentirse Oh bautizarse, recibir el Espíritu Santo y servirte Gracias Señor porque tú has puesto ese sentir en el corazón Gracias por cada hermano que ofrenda, gracias por cada hermano que da su voto, gracias por cada uno de ellos Señor Que dispone en su vida para margenizar, gracias Señor por cada cantante, gracias por cada maestro, gracias Señor por cada uno de los hermanos, gracias por los pro templo, por los IRPF Gracias Señor porque tú has sostenido esta obra, gracias, 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 gracias te damos Señor, gracias te damos, oh Salvador Jesucristo, gracias oh Dios por tu amor Un aplauso de agradecimiento